¡Qué lindo ver a la gente con la ciudad! La comparsa de miseria sin fin Desfina en torno de aquel ser enfermo Que pronto ha de morir de pena Por eso es que un sueño Y dolerá el fracaso Igual que hoy Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió tu hostío Lo encontrarás Y entre la gente buscarás La mano viva que te di Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre amor Cuando sueñes conmigo En las noches de frío ya Ya no estás Y ya no estás Qué largas Son las horas Ahora Que no estás Qué ganas de encontrarte Después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura Que tengo para darte Capaz de hacer un mundo Y dártelo después Entonces si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Gritar En tu nombre enamorada Desear Tus labios Bien amados Como luego de besarlo No estás Qué linda esta presentación ¡Bravo! Fuerte el aplauso para Camila y Kelvin ¡Qué bárbaro! ¡Gracias!